Estamos cagados de frío porque acabamos de llegar a Viña del Mar y hace mucho frío y se nos fue que aquí el clima es diferente a Santiago, entonces... Es verdad, no sabía que... Acompañen, no acaban de frío. Sí, Santiago era mucho calor. El día de hoy, un día jueves, en Chile decidimos venirnos a las zonas costeras para conocer todo lo bueno que tiene Chile con respecto al mar, ya sea la comida, las playas y también la forma que tienen los chilenos de veranear. Así que empezamos por Viña del Mar y los siguientes vlogs nos van a estar viendo en otras ciudades tales como Valparaíso y también Reñaca. ¿Qué te parece Viña, Han? El clima es muy larga. ¿Está lloviendo? ¿Hay llovizna ahora? Pero, ¿cómo puede decir esto? Blanco. ¿Nieblina? ¡Nieblina! ¡Oh! Eso estaba pensando yo que cogimos muy mal la fecha. Es que el clima, mira cómo está, pues, mira. Sí, pues. Mira, aquí para allá está lloviendo, está cayendo agüita. Hubiese sido quizás más para febrero, ¿eh? Hubiese estado más despejado. Aquí, a ver, yo tengo llovido para allá, para que el jueves ya le manda. Allá igual está cerrado y bien. Claro. Y con pistola andan aquí con todos los ojos. Ah, ¿andan con pistola igual? ¡Chuta! No, 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 no. Yo tengo el tiempo como ahora y ya no trabajo de noche. Claro, no le conviene, es muy peligroso. No, 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 no. Y estamos llegando a una calle principal. Ya... Tiene hambre ya, ¿cierto? Venimos al restaurante a comer el menú del día, que sale 6.990. E incluye ensalada y todo, así que yo creo que nos va a ir bien por aquí comiendo. Mira, ¿puedes ver esa foto? Es el reloj de flores. ¿Qué pasó, Han? ¿Quieres comer? ¿Qué? Yo nunca pensaba yo, yo como este, pero ahorita es verdad. Tiene mucha hambre. Ah. A ver, vamos a probar. ¿Qué rico es la salsa? Es consome, ¿verdad? Un consome, sí. ¿Rico? Este es lo que yo probé de snack en Corea. No hay consome, pero snack es sabor de consome, es original. Aquí llego. ¿Quieres cazuela de vacuno? Yo te dije, ¿puedes comer cazuela de vacuno? Me dijiste que no. ¿Te gustó? ¿Qué notas? Pruébala bien, por Han. Ya, un huele. Ya, ya lo... No, no se preocupe. ¿Cómo se llamaba su restaurante? Venezolano, Prué, Viña del Mar. Viña del Mar, para el dato, que Han quedó enamorado con la comida. Dice, venga a comer allá. Sí. No es muy rico. Es muy rico, dice. A ver la carne. ¿Qué tal? No, nunca. Caliente, cuidadito. Te quemaste ya la boca. Igual rico. Y aquí tenemos puré casero. ¿Qué tal el puré? ¿Todo rico? Todo rico. Todo rico. Bueno, yo estoy con el gorro para atrás, para que no me moleste, voy a probar el puré. Mmm, está muy rico. Oye, aquí cocinan demasiado bien. Miren qué espectáculo. Lo que es esta carne. No hace falta ni cuchillo para partirla. Miren qué espectáculo. Miren. ¿Qué tal? Puede entender comida chilena. Es comida chilena. Claro. Solo este, este, ellos me dan dos puntos. Siempre yo tengo que poner en mi boca dos puntos. Es más rico. ¿Qué pasó? Creo que ellos pusieron el aquí, la droga. ¿Qué te parece el pollito? Igual muy rico. Muy rico. Pero para mí... Cazuela, si vienen a este restaurante, cazuela de vacuno totalmente recomendado. Muy rico. ¿Qué tal está el choclo? ¿Suavecito o no? Se le cae el choclo a la cazuela. Miren lo que el Han como come. ¿Qué te llamas? Trululú. ¿Te da risa el nombre o por qué? Sí, Trululú. 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 Es muy rico ese helado. Uno de mis helados favoritos de Chile. Trululú. 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 Chocolate. Sí, con naranja. Muy bien. Es rico. Trululú. Es rico. Muchos años. Trululú. 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 Lo encontramos dentro de la Feria Artesanal Latinoamérica. Aquí en Viña del Mar. Así que... Vamos a diseñar un poco a ver qué hay. Está lindo el vestido. ¿Te gustó el vestido? Es muy rico lo de Chile. Un chaleco así debería de comprarte. Para que te lleves de recuerdo. ¿Te gustan los delantales, tipo? Quiero usar en mi trabajo. En tu trabajo, claro. Este es para ti. También hay dos, mira. Uno y dos. A ver, veamos. Yajan, juega. Que está pasando güey. Contexto. Qué onda. No, pude hacerlo, pero no es... Huepe. ¿Hace malo? ¿Qué hace Mario Bros ahí hueon? Mira. Qué problema. Qué macho. Qué... Qué está pasando hueón. Contexto. Qué onda. Mira Han, el reloj de flores Por fin yo lo vi Anda, voy a ganarte con el reloj de flores ¿Qué tal? Mira, incluso ahí es para sacarnos fotos Con el reloj de flores Y te la entregan en papel Aquí hay recuerdos de Viña del Mar Son los de Viña del Mar Y ahí una paloma Te ve un poquito como Busan ¿Como Busan te parece conocido? Pero Pero aquí el mar Es super frío ¿No puedo nadar? Puedes, pero si es que podía entrar al mar Vamos a esperar Mira que lindo Las personas están nadando Sí, igual se meten a nadar Entonces podemos nadar, ¿no? Sí, pues Sí, esta es la playa Caleta Barca ¿Ahora? Mañana vamos a nadar Estamos enfrente a un restaurante Y para allá Está la playa Para allá Venden churros ¿Quieres comer churros? Primero vamos a ir cerca de Mar No, con zapatillas no podemos No, con zapatillas no podemos Y aquí están las famosas trenzas O el pintacarita Igual ¿Viste? ¿No quieres? No Mira aquí cosa típica que se come en la playa Son las manzanas Y también están los churros con manjar ¿Manzanas? Manzanas con caramelo alrededor Yo nunca probé este en mi vida Pero yo vi mucho en las películas Pero quiero probar ¿Quieres probar una manzana con caramelo? A ver qué te parece No hay manzana de caramelo No hay manzana Mejor de Corea Uy, que se ve rico No te gustó Me gusta el licor Pero ¿Dulce? No El sabor dulce Todo es bueno Un poquito Me siento como más No es crunch Todo el sabor es rico Está rico Está rico Mira Han Aquí en Chile los baños se pagan No me importa Mira, frutita con churita Mira ¿Quieres frutilla con chocolate? Diosa señora Quiero probar Esperemos a que venga ¿Qué te parece que aquí los baños se pagan? En Corea nunca se pagan, ¿no? No es bueno Entonces yo voy a hacer piso en calle Ducha también Si quieres darte una ducha Tienes que pagar En Corea también paga Algo lugar paga Algo lugar no paga Han No te va a ver La señorita ya está muy lejos Bueno, bajando Dile yo quiero frutilla Dile Grítale No hay mucho que eso ¿En serio? Mira, mira Tienes que mostrar bien Mira Pruébalo Pruébalo Esto no tenéis que comerlo Está bueno Muy bien Mira, ¿qué le habrá pasado al castillo? ¿Qué es lo que está? Está roto Estamos bajando aquí para que el Han toque el agua Toca el agüita Han Va a estar bien helada Bien helada Ese mar es más gran mar en el mundo Claro que sí La voy a encontrar helada Cuidado Que esta te agarra y te deja en Corea Ay, siempre que me acerco al mar Me dan ganas de hacer pichí Ay, cuidado Cuidado Uh, frío Muy frío, sí ¿Qué te parece el mar de Chile? Corre, corre Y ahora sí Ahora sí Ahora sí, atájenla Eso Ya cayó una pelota Un niño Y estaba ahí Ya la dio por perdida Y el Han se la devolvió Aquí venimos a pasear Una galería Está bonito esta galería Está bonito por aquí Y hay varias cosas Todo menos chalecos, ¿cierto? Super mar Super mar Los vestidos Instrumentos musicales Aquí para tomar té Aquí hay juegos Varias cosas Pero nada para cenar, ¿cierto? Yo creo que nos vamos a tener que comer unos sanguchitos Oye, Han, prueba la cerveza a ver qué tal Lo he hecho Gracias Guau Sí, qué grande El completo grande resultó ser grande, ¿no? Sí, qué grande estaba mi cosita De papita aquí No sabía qué grande Yo pensaba, qué grande como así Chiquillos, por si ustedes no saben Ahora lo que estamos haciendo es tomar once En Chile no se cena En Chile se toma once Y es prácticamente parecido a lo que es un desayuno Se toma normalmente té o café O no sé, algunas personas toman mate Y se acompaña con algún sanguchito ¿Qué te parece esta cultura de tomar once en vez de cenar? Un poquito largo ¿Es raro? Para ti debe ser comida, ¿no? Normalmente té y comida separado Ya En Corea, en Norte, en asiático, cultura asiática está como así No con comida Claro Con un poquito snack, sí Pero juntos normalmente no Claro, aquí somos buenos para el pan En la mañana y en la noche Solemos comernos algún sanguchito Ya Ahí el pan echando el ají a su completo Si yo pongo ají en ají ¿Ustedes van a ponerle? No ¿Podéis ponerle ají? Mire, le pone harto ají Es grande Es súper grande el completo, ¿sí o no? Yo no comí pan Entrale Tiene que ser grande, ¿ah? ¿Está rico? Con ají muy bueno ¿Y el ají pica o no? No es picante No es picante para ti Ahí ¿Qué tal? Está rico Estos son los famosos completos Pero este es completo italiano Tomate, palta, mayo Hay otro tipo también Mucho tipo Con chucru Wow Se casan en aquí Muy bueno, ¿no? Claro Bueno, chiquillos Para finalizar el video Llegamos aquí A un lugar donde hay una virgen Así que aquí mismo Vamos a finalizar el video Espero que les haya gustado el día El vlog del día de hoy Si les gustó Como siempre Los dejo invitados a suscribirse A like Dejadme un comentario Aquí también Les voy a dejar mis redes sociales Para que me vayan a seguir Y no olviden activar la campanita Porque subo videos muy Seguido Qué cansada Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós